Olivares cierra con esta película que llegará a los cines españoles la próxima semana su trilogía de la naturaleza. Tras Entre Lobos y El Faro de las Orcas, llega ahora una historia ambientada en los Alpes que une los destinos de un niño agobiado frente a su padre por la carga de la muerte de su madre ocurrida cuando ésta lo rescataba recién nacido y un joven aguilucho arrojado del nido por sus hermanos. Ambos destinos se cruzan porque el chico cuida en secreto al pajarillo buscando el amor y la compañía que le niegan en su casa. La película recrea el ambiente de la montaña con imágenes y sonidos espectaculares. De hecho hemos desarrollado con la Universidad Tecnológica de Friburgo en Alemania una cámara especial que se llama Eagle Camp que es una cámara que le colocamos a la águila en el lomo y tienes una visión subjetiva del águila volando con la cabeza en primer plano y bueno, realmente las imágenes de naturaleza son espectaculares. Hermanos del Viento está protagonizada por el actor francés de origen andaluz Jean Reno y el joven cordobés Manuel Camacho nominado al Goya a Mejor Actor Revelación en 2010 por Entre Lobos. Empecemos por el principio.